Ya están con nosotros entonces los hermanos Carrión, los reciben con un fuerte aplauso esta noche. A ver que se escuchen bien fuerte. Fuertes los aplausos para los hermanos Carrión. Eso. Ahora vienen a hacernos reír también. Muchísimas gracias por ese hemorragia de aplausos. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Pero no me aplaudan mucho que nos van a despeinar. Bueno, queremos alegrarles el alma. Saben que los hermanos Carrión siempre nos gustan a las coplas, los versos, los tiropos. Con el objetivo de arrancar una sonrisa. Porque dicen que la risa es la música del alma. La gente alegra envejece menos. La gente alegra enferma menos. En cambio el aburrido pasa solo con gripe, estreñido y rapidísimo se va a la tumba. Franklin, claro que sí, usted tiene que hacer como Arsenio Matamoros. Él tiene que hacer como hacíamos antes. Cuando cumplimos años, cumplimos todo el mes, ¿verdad? Así que ¡Viva el cumpleañero! ¡Viva! Ahora es solo la víspera nomás. Solo la víspera del cumpleaños. Yo por eso digo que ¡Viva el Santo! ¡Que viva! ¡Que viva y vuelva a vivir! ¡Que se cumplieron los cuantos años! ¡Que cumpla 200 mil! ¡Viva el cumpleaños! ¿Dónde está don Arsenio? Don Arsenio, saludos cariñosos. Felicidades, que siga cumpliendo muchos años más. Oye, pero él ha sido jovencito. Decían que es de nuestra edad, pero parece nuestro hijo. ¿Cuántos años tiene usted Arsenio? ¡Cuatro mujeres! ¡Cuatro mujeres! ¿Cuántos? ¿Cuántos están cumpliendo? ¿Cuántos? ¡Cincuenta y cuatro! Porque dicen que el hombre de los 20 a los 40, cuando todo es valor y pujanza, para eso tenemos la lanza. De los 40 a los 60, cuando la fuerza mengua, para eso tenemos la lengua. Y de ahí en adelante, cuando todo esfuerzo es nulo, para eso tenemos el... Guararei, 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 la tierra del sucu-sucu. Bueno, con una coplita. Una coplita para don Arsenio. Dice que, esto dijo el armadillo, parado en un palo de yuca. Cuando uno ya va para viejo, hasta el rabo se le chupa. ¡Viva compañero! ¡Viva compañero! Pero no se preocupe, Arsenio. Si a usted le dicen viejo, recuerde que el viejo con la experiencia, el joven con la vanidad. El viejo lo mete todo, y el joven hasta la mitad. Así es que tranquilo, me quiero Arsenio, que ser viejo no es un problema ni un estorbo. Viejos son los caminos y todavía levantan polvo. Vamos entonces a hacerles bailar a toda esta gente linda. ¡Que viva el cumpleaños! ¡Que viva! Con cariño para ustedes, esta linda música. ¡Échale maestro! A ver, las palmitas, las palmitas de mi gente, arriba. ¡Yes! ¡Paso! A ver si es que bailan todavía. Pero háganle bailar al cumpleaños. A ver qué pasó, háganle bailar al cumpleaños. ¡Hey! ¡Y que baila al cumpleaños! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Chuguito, chugo tramposo, aquí en A, estarás buscando a chuguito, chugo tramposo, aquí en A, estarás buscando a la dos. En mi casita solo ten unos chocitos a la dos. En mi casita solo ten unos chocitos. ¡Arriba las palmas, arriba las palmas, mi gente negra! ¡Saltando y gozando, saltando y gozando! ¡Prendida la fiesta! ¡Con los hermanos, cabrio! ¡Y quiero ver a la palquita más alegre con las palmas, arriba! ¡Eso, baile, baile! ¡Chulla vida! ¡Cuidado, chugo tramposo con esa cementerita! ¡Cuidado, chugo tramposo con esa cementerita! ¡Crabajito a mí me cuesta y tú ya andas alabando! ¡Crabajito a mí me cuesta y tú ya andas alabando! Pues y que salta alabando! ¡Crabajito a mí me cuesta y tú ya andas alabando! ¡Pregco que maya la ¡Crabajito a mí me cuesta y tú ya andas alabando! ¡Eso, baile,ziná! ¿Y dónde está la expresa del compañero, Doña Salomé? ¿Y dónde está la expresa del compañero, Doña Salomé? ¿Y dónde está la expresa del compañero, Doña Salomé? ¿Y dónde está la expresa del compañero, Doña Salomé? ¿Y dónde está la expresa del compañero, Doña Salomé?